De mañanita a la cena y da salida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cena y da salida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Ay, cena y da Baila mi cumbia, cena y da Baila mi cumbia Baila mi cumbia, cena y da Baila mi cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!